Los paralizas, pero no reciben daño. Sí, pero, a ver, yo lo que quiero hacer no es que hagan daño, sino parar el martillo, que es el iniciador del engage. Para eso tenés los graciales, tenés los palices irraciales, tenés el carámbano. El tipo va a entrar, los paras un segundo y después a los cinco segundos vuelve a iniciar el engage. No, porque no tiene el martillo, la E del martillo. ¿Te puedo quitar atrás del tipo? Porque ya la has congelado en el tiempo. Es carámbanos, está en el terry. Sí, lo va a ir a buscar al terry, y lo dejaron allá. Si él usa la E, ya usó el martillo, ya para qué lo va a congelar, ya salió la habilidad. Sí, pero si tú lo coges de camino, no pilla. No, ya dejen de discutir, Mish, ponente lo que quieras. Voy a poner el set para el final, solo la E. Hay gente que no levanta ni a gancho lo que pidieron. Yo creo que esa habilidad dice que no se puede intercontrular. En mil trescientos, mil cuatrocientos, no es mucho, es gente. Lo que para lo que dice esto se le podría amarrar, o quitar un buff, o hacer alguna cosa. Yo como no lo sé, yo pregunto. Para pararlo en gauge, se utiliza el muro de fuego, se utiliza el muro de viento, se utiliza el anillo, y hasta ahí. Y no hay más. El brillante, el gracia se usa, el caramba no se usa. El caramba trae bastante. Yo digo, por ejemplo, que nos falta, nos falta un poquito, y vea, en realidad ya todos deberíamos, con la experiencia, ya deberíamos poder llegar a la administración. De los que no llegan a Limpay, no tienen la build, que mejor se salgan porque van a denunciar a la party. Es que te iba a decir así, mete a deleite a la party, mete a Destiny a la party. ¿Por qué están en la otra party? Yo estoy en la party dos. Sí, pero yo diría que todo el mundo, que fuera fuerte fuerte, fuera en la misma party. Yo digo, y los que vayan menos fuerte, se fueran yendo a la segunda parte. Like, una pregunta. ¿Esto va a ser con Rekeep o no va a tener Rekeep? Va a haber Rekeep, yo creo, para los que andan en sobrete. Sí, va a Rekeep por los que los healers y los arcanos. Lo mismo con Devlox, que es Pai. Mejor me pudo de healer, ¿ya? Todo healer, party de healer. Sí, pues de aquí podrían curar a la... Sí, pues de aquí podrían curar a la... Sí, pues de aquí... Pongo el queso, ¿verdad? No, estamos más tarde todavía. Sé que paseo culo, acá la cara que sé que me pateo culos. ¿Cuántos tanques tenemos en tus archetypes? Uno, solo yo. Lo que podemos hacer es ideas que... Yo vendría un poco aquí para tener un toque más. Sacas un DPS, que tenga poco... A ver, silencio un poco. Sí, hagamos eso. Fai, me... Mete de mí, va a... tenemos ya gente en el cerro uy marica ese KREK no pueden hacer mucho todavía a mi me gustaría hacer una una parte aparte con una jugada que le yo hable más o menos con Delay si me gustaría poner a Razer, a Lorde que tiene moderador a este muchacho que estaba con nosotros en territorio cuando estaba con Delay y Fernando uy ese Ju me va a sacar del llavero Ju no te vamos a meter a los modeladores contigo a que los maten ah mejor mejor ya no voy con Ju no voy a entrar con los dejarlos conmigo un parte aparte y vamos a entrar en un canal aparte no como van a entrar en un canal aparte si van a ZVZ vamos a defender el territorio si fueras con Galatina vamos a estar todos ahí al lado pero vamos a hablar no estar en la mitad de lo que vaya a hablar la gente sino que vamos a matar en el mundo claro o sea lo que quiere hacer fue es como hacer una parte igual más o menos pero eso se hace con Galatina o Garrafurias o cosas así no se hace con modeladores bueno podemos probar ya está los equipos son nuestros no loco pero la defensa del territorio ya a ver silencio eh 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 te saliste de tu barrio recién paladín tú vas a arcarla si obvio ahí está epa paladín los paladín los junta cuatro tanques cuatro healers eh cuatro arcano o sea en realidad cuatro soportes ya no mentira Sokal Sokal viene bueno está igual eh tres arcano y lo demás de PC listo creo que tenemos lo que tenemos ¿Quieres que vaya ¿Quieres que vaya de Locus? ¿Que hay un Locus por aquí? No por ahora solo quiero que alguien salga a scout a scout a scout no quiero que salga más a pelear todavía si necesito un scout para venir a Lacheo estoy traiendo a mi equipo ¿Qué dices Vidal? ¿Quieres? No tenemos bastantes problemas acá en el cherry ¿Por? No a otra party que invite a SKR ¿Por qué? ¿Plot de ganker? Estamos teniendo problemas por eso ¿Pero qué es eso? No lo vean que vengan a Lacheo Es una blog que ya está en la puerta del cherry bueno se ha dicho cinco veces se ha dicho cinco veces que vengáis al cherry no sé que estáis paseando por el mapa se ha dicho cinco veces es que hay que llegar al cherry si te agarran de dos frente cuando estás corriendo al cherry te quiero ver ¿Quién quedó de líder en la segunda party? ¿Que me respondan eso? por favor ¿Pueden revisar? Vean si tienen una coronita al lado de su nombre ¿Quién la tiene? Presentente Presentente invítate a SKR A mí tampoco me han invitado ¿A quién le voy a líder? ¿Quién va a ser líder? yo paso la party Cualquier persona que pueda usar el micrófono en la segunda party puede ser el líder de la misma ustedes solamente tienen que seguirnos a nosotros Ah sí una pregunta ¿Necesitas tanque? En mi party no en la otra sí Necesito una camlan yo Sí Puede ir camlan pero ahorita voy a giletra va a venir Itachi Itachi va a venir camlan Itachi va a venir camlan A mí me dijo este like que le gustaría que fuera camlan el único problema es que no tengo tanta IP con eso yo pensaba ir casi sin sus para ayudar a mí No necesito la técnica ahí pero necesito me peguen una buena vez ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Razer Itachi va a venir camlan me acabo de... No me hagan me siguió y me dijo me traba Escúchenme hagan un poco de silencio no se desesperen ¿Cómo está la situación del terri? ¿Está complicada? ¿Necesitan que salgamos o podemos seguir esperándome la chica? Esta blue está rompiendo todos los adornos y van a gankear la gente que salga o está viniendo a limpiar el mapa antes de que entre la ZAR este grupo de gente vinieron a matar a la gente del mapa para que el siguiente grupo pueda entrar directo al territorio Pongan CC de banqueo o pelea y dejen su C1H2 y salgamos a limpiar Hay que salir y salgan a limpiar Yo tampoco no saldría con C3C la BZ No salgan con otro C No me escuchan un segundo No me hagan No me hagan No me hagan No me hagan No se desesperen No me hagan Vengan a maciar al territorio ¿De dónde? Porque si vos vas a salir con C3C de ZBZ de pelea a pelearle te va a entrar la C3C de ZBZ y no vas a poder salir de tu hideout ¿De qué opinas? Que vayamos de una vez a barrerlos de una vez No, a barrerlos no Ignóralos Vengan al territorio No, son 1.100 1.200 VIP Entramos un segundo A ver, silencio Los que tengan rango de teniente para arriba Escúchame, escúchame Los que tengan rango de teniente para arriba pueden tener derecho a estar desnudiados ¿Vale? Los demás, por favor hay alguien ahí con algo de ruido por conmutense No, no quiero escuchar nada de más Listo, chicos Todos con el set que tengan puesto ahora que es de ZBZ Vámonos Directo al territorio Todos, todos, todos Rápido, rápido Salgan Por si acaso yo no voy a calear porque no ando con set de tanque Paladin Tú tienes el derecho ahí de estar adelante y caleando ¿Vale? En el peor caso se muere Paladin lo toma Vidal ¿Me escucharon todos? Primero Paladin Segundo Vidal Y así lo vamos a hacer Y tercero Pyke Pyke tiene Perdón, perdón Perdón, perdón Segundo lugar Deblot Lo van a ver como Deblot Está igual pero está en la cuenta Deblot Deblot va a ser el segundo Kaller Tercer Kaller ahí vemos qué hacemos Pero por ahora va a ser Paladin Segundo lugar Deblot ¿Listo? Vale A ver si Pyke tiene la asistencia en pelear muy grandes que sea Pyke que aparte lleve a un iniciador Los que están en la otra party pónganle una coronita a Paladin y un escudito o corazón o algo así a Deblot De ahora en adelante Pyke te llamas Deblot para evitar confusiones ¿Vale? La verdad Y por favor tranquilos un juego nomás así que no se desesperen y silencio Ya si ganamos ganamos si perdemos perdemos Bueno muchachos acá estamos próximos a iniciar una defensa del territorio de legendarios Arch Ya vaciamos ya estamos listos para empezar esperemos que nos vaya bien y que no perdamos el set ¿Cierto? Están hablando set más o menos los 800k bueno lo único que pueden ayudar es están entrando por algún lado van a ser engaged y listo de ahí no hablas y entonces mi gente empezamos a ver con ZBZ esto es una mezcla de todo un poquitico estamos estamos acá estamos acá esperando a ver cómo nos va esperamos que nos vaya muy bien se inscribanse dejen sus comentarios y vamos para adelante toca amasear un buen rato esperar a ver qué es lo que se mueve ¿Alguien me adopta o a quien me uno? ¿Ayer, verdad? Para que miren Lo más importante ¿Tenéis todos embotelladas? Bueno pues los que no vayan teniendo embotelladas nos puedes ir dando así ¿Por qué una persona de nosotros que está de tanque ya se pongan a la izquierda de este de arriba aquí arriba a la izquierda del mago donde estoy yo para ti en sur ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Tengo la segunda parte de un chico que su rol es tanque y está de DPS y con 1000 dip no, perdón de healer con 1000 dip ¿Quién? Don Luffy Dinoco ¿Quién? Acéptalo, por favor acepta la la energía ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¿Me puedes dar 40? Tengo cuatro buses acá ¿40? Vale Yo te devuelvo las que no usen las que no usen te las devuelvo si me matamos y le cambiaré de... Dale ahí van ahí está Pero mi duda Mi duda es Mi duda es ¿Vos sabéis que si nos quitan el Terry las cosas ante el coche se aparece? Me van a matar Después cuando me recupiremos Me van a matar todas las cosas esas que se van a entrar antes de que antes de que me quiten el coche Una pregunta ¿Alguien ha peleado en un terry alguna vez? Bueno, pues que cuando cuando yo diga embotellado Yo estoy seguro de que se pierdan Yo tengo entendido que quedan ahí hasta que me superas el territorio Gente, que me presta regala alquila en botellas que no me voy a traer del H.O. Yo estoy pasando a hacer que es de mí Epa, epa Ya No me den trade a mí yo se los voy a dar ¿Vale? No me den trade Ok, ya sí Lo más importante cuando yo diga embotellado es embotellado y Razer aquí tienes a tu canal Itachi haz lo que te diga Razer Acá Itachi conmigo De los que están acá de los DPS ¿Quién ha jugado en un terror de alguna vez? No, para explicarles más o menos cómo funciona eso Yo tengo la idea vuelta a mierda pero la tengo No, no hace falta porque a lo mejor nos vienen a ayudar ¿Vienen a lutear? Qué loco, tío Si vienen a ratear pues bien que hagan 10 segundos que le explico a Itachi lo que tiene que hacer Itachi cuando los tanques de ellos avancen tu E va a los DPS a los TELA que entran atrás Vos venís hasta acá más de esto, ¿no? más de esto, ¿no? activás tu armadura y metés tu E así yo puedo venir y meter el daño atrás Desde ese punto, ¿no? Desde aquí Desde acá atrás Yo desde acá pego Vos metés tu armadura para que no me maten a mí en lo que voy metiendo daño Yo igual tengo la Clédigo pero no tengo casco para sacarme Stunt Listo, sigan Lo mismo que te iba a decir Pai Bueno, te bloco Si tú ves que metes que inicia el bien continúalo tú ¿sabes? Pásame por encima del Cal y mete Engage si ves que los pillas a mucho porque yo me meto por una diagonal y le meto la Cal también también y el Viral también lo puede levantar así que podemos iniciar bien de una manera por si no queréis jugar al contra Engage aunque yo creo que va a ser lo mejor Paladin cambia de canal un momento conmigo porque acá por lo que quiero hacer voy a cambiar de canal ¿puedes? Sí, 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 bien Bueno, andamos con mochila me incluyo fue un error fue por no darme cuenta así que no se vayan a quedar por favor luteando ya lo principal principal aquí es matarlos a todos primero después luteamos ¿vale? eso es consejo para todos Dejan la mochila aquí en el cofre ya está Sí, puede ser y cargamos textura lo que decía Maguito tiene razón cargamos textura Todos vengan al mago todos vengan al mago todos vengan al mago principal del centro todos acá todos vengan todos y desmonten creo que este de la alianza vino a ayudar vale, porfa déjame desaparecer su montura bueno todos vengan al mago ya vamos a hacer engage a la torre en 3 2 1 engage a la torre en engage a la torre todas las habilidades gracias alguien puede ir a Zoom en la entradita de Zoom para ver si es que me entro en la blog o algo que luego estamos acá de tranqui y entra la blog de la nana Spike vos en todo el tiempo que estén peleando echate un ojo a esta parte del terreno porque en la anterior los pandas 3 coparon esto ¿entendés? y no dejaban que nosotros saliéramos a pegar los que venían entrando ¿se entiende? sí, sí, sí es que la idea es que no lleguen atacaron en dos costados sí, sí nos van a bombardear de los dos lados de los dos atrás sí, y había gente acá atrás de la torre de mago limpiando por eso los DPS siempre al lado contrario de la blog enemiga o sea, si la blog enemiga está entrando por acá ustedes tienen que irse hasta el otro lado no, ni se acerquen a mirar a verlos cómo están si están bajo vida nada ni se acerquen solo cuando digan engage los estrellas recienen de ahí todos hasta si quieren se pueden meter acá donde está la torre de ahí no salgan para nada los tanques y los melees son los únicos que pueden entrar adelante nadie más saben si like si les parece bien voy por un set de escape para correr y voy a ir a asomarme ¿quién era la parte de la sexta parte de la ICHE? ¿como? también Hitachi 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 sí, por favor invítalo tenemos dos enigmáticos tenemos dos enigmáticos que un enigmático le tire a todos los telas y otro a los tanques para que no no se junten y perdamos los dos enigmáticos en uno igualmente si, voy a 30 segundos de arte ¿cuál? este una chaqueta una capucha de coquilla entonces si, mi tensión es confía por eso es una real que afecta más colisión es más colgada la que me salgo a la vida o sea los DPS básicamente somos todos modeladores en la parte 1 no, hay hielo hay un hielo y una furia hay un arco largo también un arco largo pero hay como cuatro de los demás si, yo tengo fuego y tengo tengo arco largo pero la primera muerte va a ser a modelador no, no faltaría un badón o qué no, el badón no sirve no, no sirve no, no inventé ya, ya fue ya a ver vosotros tenéis más experiencia en juego de pequeños yo pregunto si, pero el que la furia no tenéis era muy desde antes como para ir antes usaba incluso el badón en hc ah, te hace bien oye, Light no tienes problemas si voy y me asomo a Zoom si, se corre para ver si es que entro en el blog más bien este Mirjel cámbiate la redonda la redonda está completa ya no estudiaré y ponte el escudito Mirjel de la redonda no, el único estupper creo que tenemos y que no y como me dijeron que teníamos magos de fuego no veo ni un mago de fuego ¿dónde está Cristo? extraño mi mago de fuego yo ando con ah, está en la otra no te veo bien tengas el murito ah el murito hace es importante yo me robé un fénix que va a ser mi segunda muerte entonces el tema es que te mueres y te da la opción de spamear acá en el terry no entonces para qué dejan Z acá eso no está bien yo acá dejé una guadaña una armadura de viento que si depende y un montón de healer si esa mira light ya está con el águila y ya tenemos dos stoppers si es que vienen de dos la nueva que uno cuida cada lado ¿por qué Tidua está demasiado? ¿qué hay? tenemos con el topper uno que guarda vos y lo para para la vida si por eso el light por ejemplo que cuide este lado con el águila y ponga el muro de viento que quieren hacer engage y aquí del lado izquierdo ¿no? yo estoy caramba no estoy chocando cualquier cosa la dices que miras que ya no puedes y sales no voy a salir de batalla y lo voy a meter al cofre igual un águila tier 6 tier 8 no te riesgo con un tier 8 solo este me dio el juego hay gente de level hay gente de level más de fondo mucho de level ¿dónde? ¿un zoom? ¿tienen debut? ¿no tienen debut? ¿un debut? a ver ¿cómo metemos? churrasco un scout no, no, no no tienen debut no tienen debut pero es un aplauso también está marchando pero no sé si no, creo que sea para nuestra pelea se están moviendo ahora están no me dice en el H de company me dice Tidweb que están vaciando para ayudar no sé si en realidad vengan a nuestra pelea ¿no? ¿quién es Tidweb? ¿es de Arthur? ¿quita y dale party a ceros? ¿será porque lo puse yo lo spamí en el chat general y en el chat de la alianza puede ser bueno yo Daniel lo estaba escribiendo en el chat de la alianza me dice Tidweb que vienen a ayudar a las 3 UTC entonces fijo que tenemos un salario grande fijo fijo voy a ir voy a ir a revisar terras zoom el portal y voy a revisar también el túnel me salió ceros espérate se me salió ceros que hace más de un año que no salió por este bendito mapa no espérate que para no ser injusto estaba ceros primero invítalo a la otra parte voy a invitar a ceros silencio silencio para virtudere líder invítate a ceros que fue el que se nos cayó y delix y cristo invítalo a la segunda parte porfa hay gente de cabo si yo entiendo full ahora que espérate paladine está en otro canal de voz parece haciendo no sé qué cosa como full que es si ellos vienen para acá nos van a pedir que estemos en 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 fin no no creo que en el in speak pero a lo mejor si en el no tengo instalado en el canal de archi en dado caso que ellos vengan nosotros nos tenemos que pasar al disco de ellos para que pero en otro canal de voz sería bueno en otro canal de voz para que no nos juntemos vale pues entonces tenemos que usar el disco de la alianza pero no creo que ahora no creo que ahora veamos veamos que sucede si están haciendo contra nosotros hay un upload enorme en zoom la vi cerca de la nada y de repente desapareció entera están escondiendo ahí un azul ¿no? y están mareando para acá son los de level lo más probable son los azul vamos a tener ayuda vamos a tener ayuda pero ahora espero que sea saldremos el año prevé dice de ley bueno este intoxicante es una pequeña pelea preparense para que convulcie voy a voy a compartir pantalla para que vean el camino de la noche la pandemia nunca es una pequeña pelea mira 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 ay 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 que rico ¿no? mi tan grande es el mismo que mañana si después de esta noche mi pesena flota me considero una muy buena pesena ellos están muriendo además están peleando entre ellos hola hola mejor mejor que peleen entre ellos estábamos hablando el cuyo mínimo son los de la ley son los de la ley creo que lo que iba a decir que lo que el cuyo lo que está diciendo yo por mi que no hay problema si lo quiere hacer lo hace pero pero no para un poquito ven y ven para acá a ver loco dejando hablar hago silencio si si habla por favor para que si si el cuyo hace eso nos quedamos sin daño porque si yo caleo un engage y vosotros no estáis atentos nos quedamos sin daño porque se lleva a los modeladores y al hielo y el hielo o el deleite con todos los respetos junto con el light es el que más daño va a meter y nos quedamos sin daño y ellos no saben si os deleitean a vosotros lo mismo además para ti se ve afectada porque el país los puede parar y yo también y el vidal también que los aguantamos pero nos quedamos sin daño es mi opinión ahora yo digo que si el deleite y todo eso lo veis bien vale yo por ejemplo si que veo que el hu bien que se meta y lo funda con los guantes y es lo que le dije al hu si fuera ahí seis o siete perfecto yo os dejo ahí y os vais loco y les metéis por la espalda por donde queráis aquí detrás como dijo el hu por aquí donde estoy con rases no no hay fallos pero claro los modeladores y todo eso para prenderles un engage o o mismamente hacer un engage les va a copiar mucho daño mucho daño a todos ellos lo mismo lo que me dijo lo que me dijo si vamos a hacer un engage es tirar la E en la habilidad distancia y irse para atrás nada de quedarse ahí pegando un bachiquito ni tirando una mierdecilla de habilidad eso es irse y irse para atrás instantáneo permiso permiso un momento la cuestión es que todas las magias todas las sedes caigan exactamente en el mismo momento cuando el puente empieza la cuenta se lanza la E antes que eso no las lancen nunca nunca lancen su E no las han desperdado y si alguien queda herido y se va a ir así en 1% de vida no importa nosotros entramos lanzamos la E y si ese 1% de vida se salvó pues se salvó se fue no traten de matarlos regresen claro correcto correcto aquí esto no va por pelea de como dejamos a uno de vida se escapó no 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 esto va con que consigamos el mejor del ETA ya está ahí lo mismo Itachi sabes el Itachi si lo que dijo el Q esto es correcto si el Itachi coge y mete una canland desde aquí arriba y le pega a todos los DPS del Itachi se olvidan yo con el Itachi trabajo con Itachi con Rally y con Dug claro pero es lo que estoy diciendo yo pero esto es lo que estamos hablando el Q si el Itachi claro que mete una buena canland se puede llegar a iniciar el Engage es otro otro iniciador que tenemos por ahí si nosotros trabajamos separado de ustedes a todos los modeladores no podemos perder Paladini estoy solo acá los otros no son los Paladini ¿puedes invitar a Search por favor? ah ¿a quién? Search manda una X por ahí un poquito más arriba este plan de Paladini no sería en caso de que no venga la AI y además él está contando con la AI y la AI está con AI actualmente mira pues también o sea menos daño que tenemos aún es que esto qué es dipper mira igual ahí cómo pasa nada más para todo hágase la idea que el Q desierto es como ya ya deberíamos poder empezar a hacer un poquito más eh Paladini ¿me puedes poner un estilito a mí un picolito? ¿Para qué? Porque tengo la chequeta real para tener los retes. Ah, no sé si ya se sufrirá. Para eso tenemos el águila, Mirgil. No sirve. Para eso tenemos el águila, eh. Más te vale tener uno, dos que uno. No, Mirgil. Ya déjalo. Ya déjalo. Ya déjalo. Lo mismo, si hay uno de Outful Company, es que ellos van a venir, eh. También os digo, eh. Ya va a venir la Alie, quítense las mochilas. Ya les dije a todos, quítense las mochilas, no quiero ver mochilas. Si quieren tener mochilas, yo voy a morir. Nada de... Por lutear, morir, eh. Porque volvéis, eh. Ya sabéis. No lute, no lute. Lutamos después y peleamos mejor. Esa gente no es mala peleando. Y hacen como en las peleas de ZBZR. A los que se ponen a lutear a los muertos del primer engage, las hacen un segundo engage. Esta pelea no es para hacer dinero. Esta pelea es para proteger nuestros ingresos, que en el territorio podemos tranquilamente jugar en el mapa y esas cosas. Los de Outful Company se que van a traslazar. Y considerar, chicos, que vamos a recibir apoyo de la Alie. O sea, cuando se llama a una CTA, por eso es que tenemos que ir. Pónganse en el lugar de que otro gremio tiene también su territorio o tiene su hideout que lo están aracando. Correcto. Cuando se llama a CTA, siempre hay un objetivo que cumplir o algo que quieren conquistar. Entonces, cuando la Alianza llama, por eso es importante que vayamos. Así como nosotros ahora estamos del lado de acá, también tenemos que estar dispuestos a llevar a los compañeros. Para que lo tengan siempre presente. Hoy por ti, mañana por ti. Una persona que no ha... Se te cortó el micrófono. Sí, opinas lo mismo, bro. Y yo también. Una persona, lo que iba a decir es... Sí, Dios, gracias. No tengo ninguna duda. Yo creo que iba a decir que una persona que no va a la casa, no conoces con quien iba a continuar. Lo mismo, Vidal. Tú canta cuando nos embotellamos, ¿eh? Vale, Vidal. Vale, Vidal. Pala sobre ese una vez más. Y yo a lo mejor lo canto muy lento o algo así. Escucha, Vidal. Gente, sé que esto puede sonar algo tonto, pero no te decantes. Mira, no sé quién corre. Pero de ruida, porque... Yo tiro dos... Yo tiro dos habilidades. Yo he parado. No te recuerdo. No... No sé que vayáis a decir algo se os corta, tío. Parece mentira. Sí, sí, sí. Mucho dicho. Ahora sí. Más o menos. Aquí nada... Aquí está mal. Aquí... Cuidado. Y por otro lado. Cuando se canta el engage, hay que entrar y hacer el Dan y si eso se mueves bien. pero hay que hacer caso al... una cosa más si llega toda la alianza nos tenemos que cambiar al canal de ellos y seguir la cal de ellos se acuerdan que habíamos designado que el primer calero de nosotros era Paladín el segundo era D-Blog pero cambian las cosas, si hay una blog aliada nos vamos todo al canal a ver, déjenme decirle como se llama y abajo de todo el que ponga CTA y donde esté toda la parte es fácil de ver dice 15 UTC, STA pero ignoren el 15 vale, ahí van a estar todos probablemente ustedes ubican al PIDWEB que seguramente van a estar en esta oportunidad y siguen sus instrucciones y cambia todo nuestro plan se olviden de lo que tenemos nosotros pensado y seguimos las instrucciones de ese calero y nosotros todos aquí adentro y venga chavales que esto es easy loco, esto es easy el friki lo ganamos como ha sido el calero de Cookbinder, no? ah, puede ser, no sé quién era calero yo pensé que era ti hoy a la mañana había un calero nuevo ah, mira 945 es una aluncia en el, en alguna relación con, con lo que vamos a pedir si le pagaran a Panda Express para hacer ataque junto con ellos puede ser que le hayan pagado alguien más para venir a a, no sé a banquear lo mismo con los que tengan modeladores si veis que coño no intentéis terminarla entera porque a lo mejor os coméis un engage ¿sabéis? si con que hagáis algo de daño y después os tengáis que retirar os retiráis la cuestión es de tirar la E que bueno que con el engage os tenemos que dar tiempo para finalizar la E del modelador no, yo acá trabajo con Itachi bueno papi hice el esfuerzo por usted lo escuché yo como lo quiero papi vemos que el mangana ha tenido un apoyo un agonorario más allá de muchas cosas gano yo estuve acompañando el mangana que lo acompañara ahí estuve y bueno bien de más que cuando ya el hombre se posicione ya es que se vuelve a perder y todo así es esa gente bueno pues yo esperaría que conmigo las cosas vuelvan a estar mejor porque pues yo si he sido más como he sido más cercano del manillo entonces esperaría pero no sé estábamos cuadrando de hecho irnos para la Tebaida como no hacíamos antes yo me iba mucho con ese marica por allá alguien de la segunda parte por ahí pero no el tiempo como que no va a dar pues marica como que le queda duro pero bueno y tal chif pásale ay power es fácil o sea que si me puedo ayudar el fin de semana pasarme que me vaya a trastear tan fe yo el hijo de puta es pues está bien no pues está bien hemos mascado treinta y pico personas igualmente saca saca captura live y o sea que saca captura de leite y se la pasa al live y de esta parte saco yo para la gente que no no ha asistido y está en línea esto es obligatorio si somos treinta y nueve y hay treinta una parte de treinta y seis faltan dos o tres subo en la tasa de cien cuantos tanques hay en la segunda parte está entrando un ganker están entrando bien pero el tanker va muy bien el tanker va muy bien no pues nosotros tenemos cinco no se cuantos hay en la segunda cuatro 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 poneos todo bien poneos todo y por qué me escucha a mi recibe por qué me escucha a mi no se te escucho doble yo te escucho doble si a mi también bueno bueno esto arranque pa pa que nos maten vamos a otro espectador ese hijo de espectadores es de reslob practicamos un engage mientras tanto vamos practicando vas a ponerte la última pasiva de maradá calidad visual vale mole a esto papi lo más que podamos pa que si ves que nos rodea si ves que nos rodea tú te vas aquí sabes y defiendes esto si te tienes que suicidar te suicidas pa que no maten a los DPS para que no me caigan los DPS preparado todo salen ahí todo preparado ponte un simbolito para mí para que sepamos donde está el tanque y las cosas la gente clave ¿dónde está Devlo? no lo veo se te complica mucho usar las X en el chat para marcar donde estás el chat yo juego con las X así y le iba a poner al Devlox el escudo bueno no eh paladín marca la gente clave marca la gente clave paladín ya lo veo eso así Vidal así Vidal como hace Vidal tendría que hacer los tanques para saber bien dónde están ubicados pero no tiene que decir ¿quién es el Spielberg? ¿de qué más alto va? creo que es Mercury a ver si tiene Mercury pero es la Dure ¿de qué vas? el encerrado a ver así estaría de killer una cosa para los que van a poner xxxxxx ponelo en el canal de partner porque si no tiene cada D6 el enemigo No importa, no sale, si lo veí en la party nadie lo va a ver, la idea es verlo arriba. Parece que no ha ido, muchas ZBZ, estoy cachando, ya digo que no lo cacháis mucho. Es muy fácil, no hay ninguna, yo ya te he dicho por qué no voy. Yo ya te he dicho por qué no voy a ctear, cuando se me colga el TC, entonces ya... El DevLuz con nosotros, o frena el engage, o el DevLuz que frena a libertad propia. Mucha HCE o... Al 4 de un TC no viene nadie y se cancele el ataque, o cómo se... 15 minutos, horduras, o días. Igual los ataques lo hacen en 5 minutos, entran y ya están acá en la puerta. No lo va a frenar nadie. Y bueno, también depende si nos barran en el primer trade, pues... No, 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 me refiero que vas a entrar en la block dos minutos antes si quieres. Llegan igual acá. No nos van a barrer. No nos van a barrer en el primer engage. Si nos barren es que somos unos pocos. Sí, ya tenemos algo de experiencia en esto, sabemos un poco defendernos. No tenemos tan mala composición de party. Deberíamos poder aguantar bien. Hasta yo si veo que entran, tiro a la calda en defensiva. Si me creo si es, pero... La tiro defensiva. 30 minutos. Si queréis mutear, voy a hacer una pastilla también. No hay falta. Ya hay que venir cagado, meado, comido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hola, David. Podemos practicar nuevamente un engage. Vamos a practicar a los 3 soldados que hay aquí, eh. ¿Os parece? ¿Dónde he pingado? Yo reviento. 3... 2... 1... En engage. Cuando yo digo a dos, yo os tenéis que estar tirando botas. Voy mal. Otra vez para atrás. Si está Mircil acá, Mircil debería tirar el pasillo y después las botas para atrás. ¿Quién es el que está tirando al pasillo? Pasillo al botas. Al botas va a poder tirar un pasillo por ahí. No. Iniciamos con pasillo y nos vamos con él. O sea. Iniciamos con botas y nos vamos con el pasillo. Eh... Porque es tirar. Si tiras el daño bien... Es que... Las botas te vienen... Es que los de la ZBZ están con las botas que canalizan. Tienes que cancelarla mientras va a hacer. No, y aparte lo que estoy viendo es que los DPS se van a arriesgar mucho. A los tres estos de aquí, eh. ¿No se supone que todos los DPS se van a arriesgar? Ahorita les explico. Eh... Pala, vos ten en cuenta esto. Tratá de no avanzar mucho porque si vos tenés a tus DPS acá, te los focalizan de afuera. Se te ponen moderadores y arcos largos acá y prismas y te deletean los telas desde acá afuera. Claro, es que yo quiero que peleemos por donde está el mago. A ver, no se lian acá. Acá que entren ellos. Claro. Nosotros los soldados para atrás. Claro, o sea, yo eso solo lo voy a hacer si veo que les podemos entrar y barrarlos. O sea, los DPS y los tiras por el mago, por... abiertos. ¿Sabéis? Tampoco todos juntos para que os metan una cara. A ver. A ver. Mira, practica de nuevo el engage porque no... no hubo otra coordinación. ¿Puedes hacerlo o no? Vale, vale. Atentos chicos, no se pongan tan lejos. Tienen que estar más cerquita, entre comillas, de patadillo. En tres, en dos, en uno, en cero. Ya, 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 todo el daño, todo el daño, todo el daño. Defensivo, si no, ya para atrás, ya para atrás, ya para atrás, ya para atrás, ya para atrás. No sé, les tiraste el pasillo para que salgan todos por afuera. Que cuenta tirando, parece. Promoto no, promoto no, me pegó mucha gente que estuvo muy atrás todavía. Vale, nada de no. A ver, espera, espera. Tienen que tener cooldown. Sí, sí, el D del patio. Sí, no me cuentes, sí. Cinco es mucho. Claro, la gente tiene que estar atenta, esto no es... Sí, atenta no más, si ya todos saben jugar. En realidad la Kale, en general, pero ya todos deberían saber moverse y pelear. Es mejor utilizar el pasillo para entrar o para salir. Para salir. En este caso, que somos defensivos, es para salir. A ver, si todo el mundo lleva botas de clérigo que tienes que canalizar, ¿no sería mejor utilizarlas para salir? Sí, en realidad sí. Vale. Si tenemos pasillo es para entrar, y las botas para salir. Ay, entiendo. Pues si queréis entrar por el pasillo, entramos por el pasillo. Es que como somos canalizas. Escúchame, las botas son para que no te rutees, no te tunees, no te hagan slow. El pasillo, no te putees creer eso. Ya, pues gente, si hemos hecho un montón de ZZ, ¿saben cómo hacer un engage? D, F y a echar para adelante. Tira el E y todo para atrás. Si tienen un pasillo, acá. Si no tienen el pasillo, bien también. Correcto. O sea, los que tengan casco de caballero, cuando vamos a empezar el engage, cuando yo esté en dos, tiráis casco de caballero. Todos. Entramos con botas y nos vamos con el pasillo. Para que no nos ruten. Se tira la E. Y ya. O sea, los que veis que no tenéis mucha experiencia, tiráis la E y guía. Y ya nos falta más. Podemos hacerlo de nuevo, quiero ver un anillo inercial cuando estemos baqueando. Preparados. Todos listos. Están ahí, están ahí. Los chinos locos. Engage en tres. En dos. En uno. En cero. Ya, 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 todo el daño, 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 todo el daño. Para atrás, para atrás, para atrás, ya, para atrás, ya, para atrás, ya, para atrás, ya. Defensivos. 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 Los que tengan armadura después, que traten de tirar una, para cuando o dos, para cuando están, para cuando estamos metiendo todo el daño, que, que metan más curación los giles. Pero bien. Este ya salió mejor. Este ya salió mejor. Este ya salió mejor. Este ya salió mejor. Este de Apple Company me lo estás diciendo, loco. La peña, son buenísimos. A menos cuarto, empiezo a grabar, señor. ¿Sabes cuál es el único error que miro? Es que los DPS están justo atrás de los tanques. Eso es lo malo. Cuando los DPS están atrás de los tanques, el daño les va a caer a los DPS, porque va a ser muy fácil de atacarlos. Para que no pase eso, los DPS deberían atacar desde acá arriba. Solo los tanques entran. Sí, pero... Acá todos los DPS. Pero yo ya os digo, lo que voy a intentar calear es un contraengais, para pillar a los DPS más fácil. Y que, cuando ellos se acerquen a lanzar el daño, caleo yo el contraengais y ellos ya están cerrados. Por eso, por eso, mira, si tú metes el daño desde acá arriba, el DPS tiene más... No te metas en mi zona de confós. No te metas en mi zona de confós. Es que por eso... No son mis cuatro muchachitos. ¿Tú te has dado cuenta que es más fácil acá meter el daño a la gente desde acá arriba? Y es más no riesgoso que te maten. Claro, lo mismo. Lo mismo. Los que vean que prefieren meter el daño desde arriba, bien posicionado, lo metan desde arriba. Igualmente, eh. El tanque enemigo puede hacer esto que voy a hacer yo, eh. Coge y hacen engage aquí, tiran la cala, os pillan a todos y tiran todo el daño ahí. Igual que vosotros lo metéis, ellos también lo pueden meter, eh. Por eso, yo me meto en la bike lane y tiro el enigmático. Y vamos a hacer el engage. No, yo prefiero que estén, yo prefiero que estén más atrás. No, yo prefiero que estén más atrás. Y si alguien va a lanzar la receta, pues tiene que pasar esa receta de miedo para... Para que estén más atrás. Pero, la cuestión es que si te tiran una cala, entro a la tijol. Si te tiran la caja, tienes una hora de tiempo para echarte un gorro de eso y que no te muevas. Pero por eso, compañero, es hacia ti, ¿eh? Por eso es que se vaya el sol. Si se ven que se la pegan, que se intente ir con botas y hace falta. O sea, el que agarren y los que llegan al lado, si son casi caballeros, y el que hay que hacer... ...que viene que está en el círculo de la caja o cerca de alguien que levanta la caja y tiene que ponerse la caja. ...que ya empezaron a soltar a los gankers. A soltar a los gankers. ¡Venga! ¡Ven a las perras! Prácticamente... No sé si os fijáis que cada vez vamos teniendo más gente en el mapa nuestro. Porque antes teníamos dibujos en nivel 2 y ahora tengo aquí. Sí. O sea, que están entrando gente nuestra. Aparmear, putos. Lo mismo. Deleite. Acuérdate de sacar captura de la segunda parte. Y la de la primera ya tengo yo. Ya saqué yo y ya la subí en el disco. Pues gracias, gracias. ¿Está ahí? ¿En qué parte? No. Usted tiene que tener su parte. Dejadlo ahí. Tal vez sí también, ¿no? Díselo. 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 Bueno. V характерes y matan al Pike. Díselo, ¿duviste? Pedro. No se va a poner triste. Se lo digo yo. Lo mismo, eh? Acuérdate Vidal, tú cantala cuando nos embotellamos. Cuando nos vamos a embotellar. ¿Cuánto tiempo tiene para...? ¿Cuánto tiempo tenemos que desarrollar el termino? 10-15 minutos El anillo cuando tú lo tires Yo voy a tirar mi E O sea, van a poder mover O sea, si en 15 minutos no han conseguido Tumbar el berry No lo pueden conquistar, ¿no? El anillo Triangle Guárdalo para cuando nos salgamos De hacer el engage O para cuando ellos nos hagan un engage Para defendernos ¿Alguien le responde a Mirce? ¿Puedes tirar el anillo triangle? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El anillo ralentiza un 50 Y el anillo ralentiza un 90 Te vas a azotar Entonces si no vas a poder hablar Hey, los tres Qué detalle, vamos tres espectadores Vamos creciendo muchachos Ya casi empezamos la defensa del territorio vamos a con esta ZTA ZBZ, como la quieran llamar vamos a defender nuestro lugar para poder ganar muchachos por acá dice vamos y hue madre PR y hue madre no téllense esa gente nos va a traer loot a domicilio ojalá que podamos coger algo ojalá que los que están ahí espectadores me dejen su mensajito muchachos el live da miedo antes le daba más miedo lo desmolden le estira una E y se asusta me voy en la fronca no, atrás mira chavales esto todo es experiencia después cuando seamos ahí muy competitivos del primero de la temporada ya diréis hostia como aprendizo con esos chavales me digo que tal leen putin 10 minutos 10 minutos quien está viendo un video de otro juego se quite esto y ponga uno de alguien el del el encash el tarot que gritaba en engage en engage en engage de que yo como me motivé te empecé a gritar así pero tus seguidores me sacan de casa mientras que no nos puties con el otro con el golpe y touch la y tu, ah, bueno, te iba a decir no estén desmontados, he dicho eso, no, ya, igual pala intenta que no entran de esta parte, porque si luego entran a donde ahora no se está practicando el magnitud, el meter en gate que nos hayan hecho demasiado quince minutos Todos. Si viene la alianza, no creo que... que nos vengan por nada. Algo deben saber. ¡Uf! ¡Joder, que se va a liar! Los de Zabas son malos en ZBZ. ¡Yo creo que se van a venir! Todos siguen viniendo allá al terreno. Es que Arch. ¿Tú, ZBZ? ¿Tú, yoga? ¿Qué te vas a poner? Yo creo que los de Zabas serán oportunistas. Bueno, ¿qué hay? ¿Y qué hay? 1300, ¿qué sabe? 1300, 14. Vale. La build. Deleite, mételo tú. Perdón. Bolízar las builds. Mete a yoga, a tu parte, o yoga, solicita unirte a la parte de Deleite, que la nuestra está llena. La parte lo tiene Zoom, pero igual dale unirte nada más a cualquiera, a mí o a cualquiera. Claro. No, hay que crear otra parte. Ah, no, sí está. No, pero debería tener espacio. Aquí es Zoom, en yoga. ¿Quién? Dígame quién. A mí, dale, me invita a unirte. Yo estoy en la policía. Late call. Día de late. Pyke, vas a usar la Hall. Yo estoy fuera de... ... ... ... ... ... ... ... ... Todo en chavales. Preparado ya, preparado ya. Todos en el Terry, preparado. Pyke, Anderezo 15 milímetros. Dime, dime. ¿No te conviene sacarte alguna de las resistencias? Tienes 10 puestas en el inventario, dejas 5. O sí, no creo que las llegué a usar todas. Chilenciado todo. Yo no voy a morir. Interesante. Y el que está viendo el video... Nosotros Ether, lo debemos comprar cuando esté bajito, ¿sí? No cuando esté alto. Cuando esté alto vamos a vender. Esto que ven aquí es el máximo histórico del Ether. Es a lo máximo que ha estado. Esto es en dólares. Y esta página es bandas. Ustedes pueden ver acá que está en 4.888. Ese es el máximo al que llegó. Y luego rebotó. Comenzó a bajar, comenzó a bajar, comenzó a bajar. Vamos a ver la gráfica. Miren, chicos. Desde su máximo histórico, al que seguramente vamos a volver. Comenzó a bajar, comenzó a bajar. Llegó hasta aquí. Este fue el mejor punto para comprar. Miren el punto más bajo donde está. Y miren dónde está en este momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es un buen momento. Para comprar el Ether. Por eso se hubo un bar. Es una moneda increíble. Y el Ether. Tengo una si quiere. Oye, no, no, no. Así de quién es. Que vengamos 1700. ¿Han visto las partes de las que pusieron la crista? 1700. ¿Han visto las partes de las que pusieron la crista? Ah, de ahí no hacía el vídeo. No, 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 no. No, 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 no. Vengo todo churro. A ver si se recluta. No, 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 no. Me confundimos en cárcel. ¿Por qué quieren pasarla? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja el águila en el cofre Ahí se murió uno por un tipo que se llama 1 vs 9 Listo, 12 minutos muchachos, 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos, tenemos 12 minutos de engage Oye, sí, a propósito, felicitaciones por la partida, mira, vamos al vlog, ya solamente es legendario, 40 personas Esto merece ir a pelearle a Warburg Vamos al mundo para Mago y nos echamos unas fotos Y tienes que decir otra cosa, eh Vamos todos a sentarnos y a sacar la foto Así tienes que decir, felicidades a los españoles que son las 3 y las 4 de la mañana de estar aquí de 10 Está llegando Grey Vanguard, pero deja que lo vean entrar, loco Las 4 de la mañana ¿Dónde? ¿Dónde vienen? ¡Enorme! ¿De fucs? ¿De fucs? El sord en level 40 el sord ¿Está la play 5 4? No, 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 esta ya es la de Arthach Están los ríferes, están los de Warburg, High School, ya estos amigos Claro, el nivel 32 y va subiendo El nivel 32 Igualmente, si nosotros hemos demasiado una prueba, no creo que te cagas Sí, para hacer rastra, sí, buenísima party igual ¿Esa alianza es la que entró? Al canal de Arthach Sí, todos, todos, meteos en el canal de Arthach Ahora calían en el canal de Arthach Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no están en Som, no están viendo el modo No, hay una party, hay una party ya acá, hookers Todos, todos para Som, todos para el canal de Arthach Todos, ya, vamos No, no, gente, Miguel muere hoy Tiene mucha gente ¿Esta nadie que dice? Intu DCS ya A mí no me sale A la mierda Ay, 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 ay Mira esto, mira esto muchachas Mira esto We'll regroup on the south-east Whatever happened to Trump I got a dog Never seen again Are you actually coming on? Where? Go ahead and zone in if you haven't Yeah, I mean we're almost available No, bro I got a run set over We probably could have just done the AR Oh, I'm sorry Did we ever get a debuff check on what we were or no? Yeah, hey yo, they must have fixed this shit We're at like a level 30 Yeah, we're at 23 We beat up on the RUM We hit level 24 Something and something No, 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 no We'll have to do it right now, bro We'll have to do it the exact same way I've done it Hey, 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 hey En 7 minutos En 7 minutos empezamos Esta guerra Porque Arch Se respeta Vean Ok, me traigo Ok, puedes zonar Quizás podemos ver Flatland, Flatland has a fight Let's head into Veil What I've heard is Veil Will be a no-show Is this going to be in Flatland? Yeah No problem in Flatland, I'm here Ok So, I'm trying to show You want to go to Drought Doesn't want to do so What, Parchinia Drought? Yep Is there anything Bort to see on the map or anything? Just trying to get number one There's a blue and slope But that'll probably land I see a little sort of team by the way Esker, Purple Vortex We have Gold Vortex Chack's Voodoo is in block right now Mounted up I see some Voodoo I mean, they're ganking actually Made them Not for long Driving, cross, Gold Vortex But that's an hour from now Yeah, that's an hour Yeah I wish I would Go ahead and zone in if you haven't Launches are there on the map There's got to be something, bro People think a new trap One, two, three, four, five, six, seven, eight Yeah, high five that rock And when you run into it Hey yo, it's funny Fuck shit, get hit Hey, hold on Listen, if you run up to Sky Sand Plateau There's 0-3, 5-8, but that's also in four minutes And we're much farther than four minutes Thanks for the care of it Go ahead Someone will watch out for it Or he's running All right, now I'm the old fan It's three, four minutes It's so far away Yeah, the It's not like two Most of the people is in Morgana's rest Around the Morgana's rest Where's Morgana's rest? That's like Oh, God If you see the CBCs over there Probably all the people is going for that Just to the content Well, I guess zone in Where are we going in, dude? We're now in Blacklands Bro, see, we're in the wrong place, bro I'm getting cut Where are you? Guys, go back If you're still in there, go stuffless If you're still in, lock those stuffless All those purples are just fucking running by me I'm fine, bro What the hell, dude? I'm going to see you Yeah, yeah, I'm going to see you Keep going stuffless Keep going stuffless Keep going stuffless That blob, that blob, that blob, that blob Oh, God, man That's crazy Okay, we can stop them, bro They're going to try to run now If anyone's still there Yeah, they're trying to mount up Yeah, literally, you know But I have your gear Silver, where are we going, bro? We're going to Vail I don't think that's where they are Are we going to go fight in Vail, or what? Let's go fight There's no fight in Vail, bro I told you guys not to mess up Okay, so where are you guys? It seems like a lot right now Are we going back to Arthas, or? I'm never following him again, man I'm just confused We're basically just going home Okay People said there was O3 Most definitely not I said there was not O3 And I said that an hour ago True or false I don't know I said an hour ago An hour ago, sure But we already messed We're going to mess up And then But how Okay, and we're going to play that How long was it since you mentioned That they weren't going to know Show to Vail I didn't know that But I mean Because that's what I was Many, 30 minutes probably Right We're already well into the mass at that point You want something You want something You can go to Elevate territory And start killing them You can just go to Elevate territory And kill one Elevate And every fucking body And the server will show up Yep That's how it works That is about how it works They get a pain in their face Someone actually wants to fight us And won't run for night And they all get excited You know So we'll just reset our homes Sometimes it didn't happen And then we'll just go to drought Or where Where do they fucking live Where do we got to go to Fultz 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 Yeah, I said it on too, bro I don't know why that shit didn't work I thought it was when I said Home in a hideout But I don't have to He's just glutt snitched I told you I told you It doesn't work for me It's awesome My home was in AR I ran naked I ran naked You're so gay I don't know I did the same thing And it works for me Silver, where'd you go? Silver, where'd you go? Just now you did it? Silver, help! Was it at home? Was it at home? Was it at home? Where are you at, bro? Where are you at? Silver, help! Where are you? It comes right now That's what I did I did it in a different guild side house A different guild side house? A different guild side house? Is there a fight in Terrace? No No No, let me tell you that There's no fight anywhere NAA is fucking dead, dude Maybe it is actually a fight No, we can take all these Terries If nobody can go make a fight We can definitely go make a fight Let's take them all There's no Terry yet Just stop chasing I was just waiting to make two I was just waiting to make two Do you want to take five? Maybe it's a bug Cause you get a debuff Right? That says if you use the realm gate You lose your home Maybe it's like something to do with the application debuff So if it actually works You get the application debuff You lose your home No, that's This is There's a patch that they put into the gate It worked for me Oh, that's supposed to work I'm gonna find the patch I'm gonna find the patch And we're both not retarded And we're both not retarded Wow So We just make a caravan from Marlow to Red Sea, right? What's that blob in the northeast? What's that blob in the northeast? Yo, watch out if you're like the skunker sitting in meadow Where? Is that blob there? No, no, it's not a blob They're just waiting on the gate They're just waiting on the gate Oh, it's a bunch of time Whoa Nobody left Oh Alright, let's run down NA gang NA gang NA gang Make NA straight I told you we could have a set up fight tomorrow Against those guys from out So are we gonna knock Eloy's storm? You can always yell them out Oh, yeah, great Great No, I'm stuck with the fear of fighting guys 6am Where are you? Where are you? I mean, tell me, if you mask people up, you have to do something with them, bro Alright, we're so well Red's gonna fight you Make sure you set your home Make sure you set your home and come north east Where are you, Dicker? Oh, I'm dying Completely optional at this point, fellas, but uh It was always completely optional Sorry that we had I thought I did I swear to God Hey, we still got that Where are we going? See you tomorrow Hey, yo, Tad, where are we going? Hey, we got that AC on there, right? Uh, where's those by? Get the grab time That was very close We're gonna go fucking hit and elevate shit We're going to elevate? Oh, so Ted, you're just giving up our secrets, huh? Apparently that shit worked for me because when I just tried to set my home, it was already set here I was just about to go up there, bro Same It works for some people that weren't really done well Maybe we were Alright, uh, well I'm gonna go Better in one directions than y'all motherfuckers No one into grassland I've done it probably 15 times Every time we mass in my locker Dude, are we not gonna... We're just going to elevate or what? What? We're going to elevate? Yeah Oh, okay I don't think that they're gonna... I'll just keep the doo-doo gankers with... What are your companions on? They'll be... They'll come out for sure They only need like 20 guys for you guys Dude, we were there... Dude, you were there with us? We were there for... Damn, right? I'll show you something We, uh... Got the little razzle dazzle on those little shit fucks Yeah, right now I'm always going to hide out You know, it's so fun Get a clip Yeah, we saw one of them And we went after them And then like... For literally 30 seconds In like 10 seconds Less than that, but honestly They're just sitting there They're like stomping on a pan-hill He's just sitting there He's been playing all day He's been playing all day He's been playing all day Do you like... Leave League of Legends games and shit To pop all of them Right? Mm-hmm I'm telling you about it I'm telling you about this I'll take the penalty He's working off the hint side Jared, where are you? We're right on the money I barely... Surahogna Flatlands had to go to... You should be in AR going to Grasslands I'm gonna be late regardless Leave your party and let me pick you up Okay Are you still... Where'd you get ganked at? In Flatland, sir? I'm alive somehow I had like a hundred health Don't go in northeast here Where were you at? So I don't get ganked here Uh... Just on... Like... Off the road to the west? They have like 10 running around there Yeah, there were like... Oh no Make sure you don't zone in 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 Sylva! Sylva, help! Ahh! Holy shit, that's a lot of videos What the fuck? Tito, who are you at bro? They're here Sylva, they're here I had minor workmates Sylva, help! I had a minor workmate I had a minor workmate There's a Mammoth up It is And fuckin... I was waiting for these There's a Mammoth There's a Mammoth Alright, let's go Let my heal in Okay, let's fuckin' rock and roll Let's go get him bro Let's go get him bro Is there anything that we need specifically healer's DPS? Probably something like that I'm riding right Oh shit I'm riding right Okay, we're looking inside We're looking inside We're looking inside Oh yeah Let's rock What? Where the fuck are you guys at? What the fuck are you guys at? It was really super fuckin' split by the way And we had like three different foods Okay, go go Float it, Float it, Float it, Float it Okay? And uh, I'm gonna mock the healer I'm gonna mock the healer Okay, we're gonna go inside I'm gonna go inside We're gonna go inside Five, four, three, two, one You see that? West side, west side West side, west side, west side He's a hit up He's a hit up He's a hit up He's a hit up No one knows where that fight is though Meadow, dude Flat lane, flat lane, flat lane Come to flat lane I'm just saying No one knows where that fight How many? How many? A bunch, bro Like enough for me to tell you I'm just gonna help Alright, well then come back to the northwest exit and grassland That's why you shouldn't have zoned in without being told to zone in to Five, okay, in four Three, two, and one Stop, stop, stop He's a hit up He's a hit up Okay, uh, walk southward Walk southward Walk southward Walk southward Move northward Walk southward Walk southward Walk southward Hide, though Hide, hide Hide walk inside line Hide walk outside Get our cool down time Let's get our cool down time It's not close actually And we're going north Five, four, three, two One Biddehu Biddehu Put them defensive Nice Easy And we are ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!